Un pueblo hermoso, con aguas cálidas y vírgenes, unos atardeceres de ensueño. Y en esta oportunidad viajamos, adivinen adónde, a Santa Fe. Un pueblo hermoso, con aguas cálidas y vírgenes, unos atardeceres de ensueño. Queda a 7 horas en auto, aproximadamente desde Valencia, Venezuela. Es un destino muy tranquilo para descansar y disfrutar de la naturaleza a pleno. Con una gente muy cálida y gentil. Puedes disfrutar de un buen pescado frito a unos precios increíbles. Es súper económico. La pesca es súper fresca y todos los días en el mercado. Puedes ir y seleccionar desde pescados hasta mariscos, el que quieras, a súper buen precio y súper divino. Realmente es un viaje de ensueños. Buenos días. Un poquito de lo que es Santa Fe. Es amanecer. Bueno, los rollitos no se van hoy, pero por lo menos ya los estamos trabajando. Buenos días, mis amores. Besos, gente linda.